Por apropiación indebida de cotizaciones de 33 trabajadores de la extinta empresa Vía Austral, comenzó el juicio penal en contra del ex representante legal de la empresa, Roberto Rodríguez Silva. Compareció VíaZoom en esta oportunidad. Hay una querida que se intentó por un grupo de 33 trabajadores de la ex empresa Austral S.P.A., el transporte público. Era una empresa que tenía un transporte subsidio que se celebraba un convenio con el Ministerio de Transporte. En el cual operaban los buses de transporte público, los buses azules que circulaban por acá. Esa empresa estaba manejada por el señor Rodríguez. Y el señor Rodríguez a partir del año 2018 dejó de pagar las cotizaciones previsionales, cotizaciones de salud, bonaza, para los trabajadores. Y dejó también de pagar algunas préstamos en la caja de compensación en los Andes. Se intentó por hacer varios convenios de pago, para tratar de solucionar problemas de los trabajadores. Nunca lo hizo. Por parte de nosotros está claro, apropiación de cotizaciones previsionales. Y por parte de la defensa se señaló que se va a acreditar que no existe apropiación porque no existían dineros y que la empresa prácticamente está quebrada. Y que faltaría un elemento del tipo penal que es que no se fue a cobranza ni hay un certificado de una institución previsional. El imputado hizo, el acusado ahora, hizo uso de su derecho a prestar declaración. Frente a la declaración de él lo contrasté con documentos. Luego de que el gobierno le pusiera término anticipado a su contrato, él salió vendiendo sus activos a otras sociedades y sobre todo el pago que nosotros teníamos retenido, por lo cual se interpuso una tercería en el juzgado laboral, la cual perdió. La defensa por su parte dice que el exrepresentante legal de Vía Austral no tiene responsabilidad en los hechos que se le acusan. El juicio del día de hoy es por una responsabilidad penal que en nuestro juicio no existe en el sentido de que no hay tal distracción de fondos, no hay tal apropiación de los fondos. Simplemente nosotros planteamos que hay una situación de insolvencia por parte del empleador hacia parte de las obligaciones que tenían con sus trabajadores. Así dan cuenta la situación de falta de pagos que sufrió con sus proveedores, con los deberes que a su vez la propia empresa debe cobrar para seguir funcionando adecuadamente. Este juicio oral contará con 35 testigos, un perito y tendrá una duración de 5 días en donde se verá la responsabilidad o no del ex funcionario querellado, en donde arriesga 3 años y un día de cárcel.